Estuvimos ahí en Ezeiza, visitando té. Hoy en la mañana también venía de Ezeiza, porque tenemos muchos compañeros. Pero yo creo que... Yo quiero que transformemos este acto también. Porque la militancia... Y mucho más los dirigentes. Mucho más los dirigentes. Que tenemos cargos, responsabilidades, espacios de poder. Mucho o poco, no importa. Pero los dirigentes siempre estamos y vivimos un poco mejor. Que la militancia, que a veces están las barriadas populares, soportando estoicamente el proyecto nacional y a veces sin un mango para comer. Entonces yo quiero que este acto, que esta actividad también, la transformemos como un acto de libertad a los compañeros presos políticos. no solo a la primera sala. A Tarnocio Pérez Ocuna, y al compañero Julio De Vida, que para ir a la clase, a luego uno de los municipales del proyecto nacional. de Néstor y de Cristina. Quiero también decirle a los compañeros del Frente Barrial, que están acá con nosotros, compañeros delegados de la fábrica Cristalup, que vinieron a visitar, que están acá con nosotros. Yo creo, compañeras y compañeros, yo voy a hacer simplemente tres reflexiones que me parece que Luis también expresó con toda contundencia y claridad y que nos marcan algún camino donde nosotros venimos transitando desde hace mucho tiempo parados siempre en el mismo lugar. nosotros sabemos que en el mundo y en América Latina y en la Argentina hay, como dijo el Papa Francisco, declarada una guerra en la humanidad. Una guerra brutal que lleva adelante contra los trabajadores y contra el pueblo argentino, contra la democracia, contra el sentido común. Hay una guerra que plantea el capital contra los trabajadores y los pueblos. el capital donde esté en el lugar que esté esté en el sector industrial, esté en el sector agrario y comercial, esté en los sectores del campo terratenientes y exportadores de granos o esté en los medios de comunicación en la Argentina Manieto. Esos grupos económicos concentrados, ese capital que no reconoce patria ni reconoce fronteras al que lastimosamente ya antes en el gobierno de Fonsín Pugliese le habían pedido a los devaluadores que no devaluaran y Pugliese dijo le hablé al corazón me contestaron con el bolsillo. La historia se repite de manera trágica y de manera ridícula con Elisa Carrió pidiéndole a los exportadores que liquiden los dólares. No van a liquidar dólares, no van a dejar de tirar los precios y la inflación para arriba, no van a dejar de despedir personal, no van a dejar de flexibilizar las condiciones de empleo, no van a dejar de plantear políticas de ajuste y endeudamiento porque como dijo el general Perón el capital no reconoce patria ni reconoce fronteras ni reconoce ganancias para la empresa y a esta ganancia y a esta ganancia siempre en toda la historia de la humanidad y fundamentalmente en la historia de nuestro pueblo argentino a esta ganancia las hicieron a costa del hambre y de la miseria de la mayoría del pueblo argentino. por eso nosotros clase trabajadora tenemos en esta etapa una responsabilidad fundamental porque es esta clase trabajadora la única en condiciones por historia por conciencia nacional por organización por su pertenencia peronista y porque ha dado a lo largo de toda nuestra historia luchas gloriosas que enfrentamos estos mismos personajes hoy la clase trabajadora tiene que seguir profundizando su organización y su construcción para así como lo enfrentamos durante la dictadura militar cuando gobernaron con Martínez de Hoz como los enfrentamos después durante el menemismo en los tiempos de los 90 hoy en este nuevo tiempo de una derecha neoliberal conservadora hoy en este gobierno nacional de ricos para ricos y de las empresas multinacionales esta clase trabajadora debe rápidamente así como hicimos el 21F volver a convocar a un paro nacional en todo el sector nacional porque nosotros no le creemos al gobierno no le podemos dejar no le podemos dejar la resolución de esta crisis al gobierno o a los empresarios porque son exactamente lo mismo esta crisis está provocada por Macri no es cierto que es el mercado el que le hizo la corrida a Macri eso es mentira no es cierto las tasas norteamericanas que aumentaron y que se fugaron los dólares eso implica una sola parte de la crisis esta crisis está inducida por el gobierno y es el gobierno de Macri junto a los sectores financieros es el gobierno de Macri junto con sus socios en el sector energético con Mindlin con Pagano con Lewis con Caputo son ellos planificadamente los que han llevado las tarifas al 1400% de aumento es Aranguren socio de la YEL el que destruye YPF y hace crecer la YEL son los sectores económicos que de la mano de Echeverde de la sociedad rural sentado ahí el Ministerio de la Agroindustria no solamente puso el dólar y lo lleva el dólar a 25 pesos sino que al mismo tiempo le rebaja la retención a la soja y no le permite liquidar sus dólares que los tiene en el mercado internacional entonces compañeras y compañeros incluso para los nuestros incluso para algunos nuestros que hablan que es el mercado como si el mercado fuera no sé Juan Mercado José Mercado el mercado son las empresas tienen nombre y apellido y son los grupos económicos más concentrados que se están conando en plaza a costa de la pobreza que se han convertido entonces hay que enfrentar este proyecto porque no le podemos dejar la resolución de esta crisis a una dirigencia que salga en rosas excepciones y orgullosamente excepciones para nosotros porque la única que no está en toda esta joda la única que custodia los intereses del pueblo de la patria es la compañera Cristina Fernández de Kirchner tanto que le piden tanto que le piden a Cristina Fernández de Kirchner cuidado que no hable a ver si la elección de dentro de los años si ella no va es mejor porque la unidad ¿unidad para qué? ¿para qué? para que hagan fiesta los grupos económicos y como explicó bien Luis ¿de qué nos vienen a hablar el déficit fiscal? ¿cómo que no hay aumento para los docentes? ¿cómo que no hay aumento para los deceptos docentes? si los bancos este año se llevaron 250 mil millones de pesos de ganancia neta con el negocio de las de BAC ¿cómo que no hay plata para los jubilados? y le metieron la mano a los jubilados le sacaron 100 mil millones de pesos en la luz en mi distrito hay 100 mil jubilados 100 mil jubilados que cobran por año menos hoy entre 12 y 14 mil pesos por cada jubilado menos por año en la luz hay 100 mil jubilados son 1500 millones de pesos menos que le ingresan a la luz pero ¿cómo que no tenían plata para bancar a los jubilados? si la rebaja de las exportaciones de la soja y la devaluación le significó transferir 100 mil millones de pesos a los sectores exportadores ¿cómo que hay problema con el déficit fiscal? si el mil millones de pesos dice nos acusó Macri que los diputados nuestros de Frente para la Victoria poner la tarifa como plantea el parlamento le significan 100 mil millones de pesos al gobierno 5 puntos del PBI dice bueno Macri debe 70 mil millones de pesos de impuestos si Macri paga los 70 mil millones de pesos de impuestos no había problema de déficit fiscal para bajar la tarifa claro entonces compañeros estos son los tipos que enfrentamos son los mismos tipos que hicieron el golpe militar a Perón en el 55 son los que hicieron después masacar el golpe de nuevo a Perón en el 76 son los mismos que se asociaron con Menem y rifaron el patrimonio nacional y nos vendieron el 1 a 1 con Cavallo son los mismos que hoy gobiernan y que acumulan de manera escandalosa mientras la pobreza y la miseria es patrimonio de la mayoría de nuestros compañeros compañeros este no es un problema del dólar este es un problema del modelo económico político social cultural y sindical que se está expulsando y que se está llevando adelante porque también hay dirigentes sindicales que prefieren seguir negociando con estos personajes porque ven la guita de las obras sociales o ven la guita de los aparatos sindicales mientras se entregan y condenan a millones de actividades a no comer este es el problema que en nuestra casa la pone de Caballero y de Caballero y de Caballero es lo mismo de los 90 una diligencia aparte de una diligencia sindical que se vuelve a poner al lado de los patrones por eso yo no tengo duda que como estuvimos en Varela hace unos 10 días estamos hoy acá y caminamos en todo el territorio nacional yo creo compañeras y compañeros hay que trabajar para que las 12 TA la Corriente Federal y la CGT del compañero Pablo Moyano vayamos a construir la que no lo impulsamos que me dan con comunicación a las personas que no le podemos dejar insisto con esto es un tema clave no le podemos dejar a los dirigentes incluso los nuestros por más buenos que sean la resolución de esta crisis porque acá nos van a venir a querer a convocar a un gran acuerdo nacional para salvar el país y el acuerdo es este el acuerdo de ellos es este es dejar a la mitad de la clase trabajadora sin trabajo el problema que tienen es los salarios de nuestro pueblo que con el gobierno de Néstor y de Cristina dejamos el salario más alto de América Latina los promedios salariales nuestros en cualquier convenio colectivo de trabajo superaban los 1500 a 1700 a 1700 dólares por mes y ellos necesitan salarios como en México de 300 dólares por mes necesitan necesitan salarios como en Brasil de 215 dólares por mes necesitan salarios como en Perú donde el 80% de la clase trabajadora vive en la precariedad laboral entonces acá hay una fenomenal transferencia de riqueza de los trabajadores argentinos a los grandes grupos económicos concentrados y esto lo hacen los grupos económicos y lo hace el mismo gobierno entonces tenemos que enfrentar a los grupos económicos y tenemos que enfrentar al gobierno porque son parte de la misma política y quieren estabilizar esta economía en función de la recesión de la pobreza y de la miseria por eso nosotros tenemos que marchar y hacer un hecho fundamental que conmueva a la sociedad que vuelva a conmover esta sociedad que no la puede ver solo lo que ellos nos dicen en los derrumbes de las expectativas electorales en la caída de Macri o en la caída de Vidal la caída de Macri y la caída de Vidal se garantiza con organización con conciencia con movilización nacional y con paro general esto ha declarado la caída del gobierno nosotros cuando hablamos de la caída del gobierno que quede claro la caída del gobierno es responsabilidad del propio gobierno no es nuestra responsabilidad este es el gobierno aparte de más corrupto de la historia pero este es el gobierno más fuerte que nosotros hemos enfrentado fuerte con los poderosos fuerte sostenido por los grupos económicos fuerte con el poder financiero internacional pero también es un gobierno débil débil en la legitimidad popular débil en la memoria histórica de nuestro pueblo débil en cuanto ya no nos puede convencer más como tuvo convención de numerosos sectores de nuestra sociedad de que el problema era la pesaderencia de que el problema era Cristina de que el problema éramos nosotros hoy está claro que el único problema que hay acá es el propio gobierno que ya decidió jugar este partido de la mano de los grupos económicos y del poder por eso no hay nada que arreglar ahí absolutamente nada que arreglar y solo nos queda resistir y construir organización popular desde un lugar la clase trabajadora orgullosamente clase trabajadora protagonista de la historia y hacedora de la riqueza nacional y desde otro lugar que nos dé identidad nos da orgullo nos da pertenencia que es ser compañeras y compañeros del compañero Néstor Kirchner y de la compañera Cristina Fernández que no se pide porque porque aún le decimos los propios compañeros que lo decimos los propios compañeros nuestros gobernadores nuestros intendentes nuestros concejales diputados dirigentes sindicales nosotros no vemos no hay no existe en el tiempo político en esta coyuntura para discutir con el poder económico que no solamente discutimos acá sino como dijo Luis discutimos en Brasil o estamos discutiendo en Venezuela no tengo duda que la revolución bolivariana el 20 de este mes le va a dar una dura derrota al imperialismo al gobierno norteamericano y nada más del nuevo chavismo ahí no vemos no vemos en Argentina un dirigente o una dirigenta del nivel de la compañera Cristina Fernández de Kirchner no solo por lo que ha demostrado gobernando sino por su capacidad intelectual para analizar la realidad mundial y la realidad local para ver los procesos políticos de los movimientos sociales el movimiento sindical el comportamiento de los empresarios del sistema financiero de los medios de comunicación no hay no existe alguien de la capacidad de la convicción y del coraje para ayudar al pueblo argentino a salir de esta infrucijada no es un problema personal no es un problema electoral no es que nosotros queremos traer solamente a Cristina por una cuestión de que la queremos y que nuestra conductora es simplemente porque Cristina Fernández de Kirchner se saca de vacío de vacío de vacío de vacío de vacío cuando quiera que quiera que quiera poderse con la organización y el pueblo que la ama que la va a salir de espera que la compañera haga ese esfuerzo que siempre hizo que siempre hace y yo no tengo duda que la compañera va a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo argentino siga recuperando confianza en sí mismo siga organizándose en todo el territorio nacional y construya la respuesta clara concreta y discutente para pagar la máxima y para garantizar una nueva constitución de poder con esto compañeros y compañeras para terminar esta reflexión tenemos la tarea la vienen haciendo toda la militancia de la CTA en todo el territorio nacional porque nosotros desde el primer día nos plantamos ante este gobierno y hemos protagonizado jornadas memorables en todo el territorio y la hemos expresado en la Plaza de Mayo con contundencia y nos da orgullo esta CTA que fue capaz de movilizarse en todo el territorio y desgastando también las políticas públicas que algunos creían que había que bancar por una supuesta gobernabilidad que nos demandaba el macrismo yo creo que en estos momentos como decía Luis bisagra hoy estamos mejor para enfrentar este poder que el que estuvimos en los 90 porque entre otras cosas Néstor y Cristina nos volvieron a dar la dignidad principal que yo no tengo duda el pueblo argentino va a defender que es habernos dado más de 5 millones de puestos de trabajo que es haber discutido siempre el convenio colectivo con salarios por encima de la inflación que es haber entendido que el crecimiento de un país no se mida por la cantidad de granos que se exportan al exterior sino por el consumo de nuestro pueblo y la mejor en la calidad de vida porque con Cristina comimos mejor vivimos mejor nuestro pueblo tenía resuelto sus cuestiones mínimas elementales ya satisfechas pero creo que estamos mejor porque hay una clase trabajadora más movilizada más organizada y porque hay un movimiento social y un movimiento popular que se extiende en todo el territorio nacional y va a dar pelea duramente para parar este modelo y porque también siento compañeros que la salida a esta crisis la tenemos nosotros algunos pensaron que había que tener un acuerdo de gobernabilidad que macrividal habían venido a quedarse por 20 años y que había que acomodar una estructura política que acuerde con el macrismo y se alterne en el poder gobernando ahora y ofreciéndose a hacer una salida electoral los urtubeis los pichetos algún dirigente sindical que creyó que había macrismo para 20 años el pueblo argentino va a demostrar en estos días que el macrismo es un proyecto terminado que va a pelear porque tiene la decisión y tiene herramienta todavía para tratar de perdurar estos préstamos internacionales con el fondo monetario la posibilidad de la represión que siempre tienen a mano o el fraude pero es un proyecto que ya tiene vencimiento porque ya no vive en la expectativa de la mayoría del pueblo la mayoría del pueblo recuperará su memoria histórica que es esa memoria peronista que es esa memoria de clase trabajadora y en estos tiempos no tengo duda va a recuperar esa memoria histórica que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner le dieron 12 años de gobierno y será la base fundamental para unir al campo del pueblo para seguir peleando y para que derroquemos claro y concretamente todo esta historia nacional a este ¡Gracias!